I just wanna boom boom take it to the room room with a little zoom zoom and a little mmm mmm Mami, tú estás muy buena, mami, tú estás muy dura, mami, tú estás muy rica, mueve la cintura, bandolera, ya yo veo que tú estás, que tú quieres, quieres más Si me gusta, ven pa' acá, arrácata, arrácata, mami, no te pongas fula, I'm un favorecito y mueve la cintura Oh, 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 báilalo, 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 oh, 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 oh